Bueno, ya tenemos el contacto con David Chávez, con quien vamos a analizar qué fue lo que nos dejó este careo entre Daniel Loboa y Luisa González. David, ¿cómo has estado? Muchas gracias por aceptar una nueva invitación de los Outsiders. Es que el Yoda, ¿no? El baby Yoda atrás, ¿no? Ah, Grogu. Sí, oye, ese baby Yoda. Pero bueno. Yo le he disfrazado a mi hija de Grogu, entonces. Sí, está bien. Sí, está bien. David, ¿cómo has estado? ¿Cómo amaneces hoy después de Chuchaki del debate electoral de ayer? Hola, ¿cómo están? Les agradezco enormemente por la invitación. Es muy, muy grato estar en Outsiders. Digamos que no es un Chuchaki desagradable en todo caso. Me parece que es un chuchaki interesante, un chuchaki que no deja un mal sabor de boca. Sobre todo porque yo creo que de alguna manera se pusieron las cosas en orden. Me parece que lo que ocurrió en el primer debate presidencial fue muy extraño porque era Luisa González que no era Luisa González en el primer debate. En el de ayer ya se vio a la Luisa González que al menos yo he visto en otros espacios. Y Daniel Novoa, el que se ganó la lotería en el debate anterior, mostró lo que realmente es. Un chico sin repagos. El hijo de Alvarito. Como han dicho muchos memes, ya se comprobó. Había un meme que inclusive podía disculpas a Alvarito por haber dudado en algún momento. Me parece muy gracioso. De alguna manera se pusieron las cosas en orden, pero claro, eso no significa que haya que sobredimensionar lo que el debate va a significar también. Claro. En esta forma de ver cómo el debate ahora influye y que se arma este debate en redes y que la gente habla al respecto y demás, se habla mucho sobre la consecuencia que podría tener el debate ya en la elección. ¿Va a haber algo significativo o no tanto? A ver, me parece que voy a hacer una reflexión, digamos una reflexión de fondo que es la que me sirve para decir lo que voy a decir sobre esto. Hay un modo de entender la política que está muy presente en los politólogos y en los consultores políticos con el que yo no concuerdo y por eso mi lectura va a ser distinta. Que es la idea de que existe algo así como un elector racional, así como en la economía se dice que los actores son actores racionales que toman decisiones racionales. Esto se ha filtrado de la misma manera a la ciencia política y eso es dominante en la ciencia política. Como muchos consultores se derivan de la ciencia política, parten del mismo supuesto. En mi opinión eso es un supuesto equívoco, es decir, los electores no son electores racionales, no es que tienen toda la información, están atravesados por identidades, por emotividades, lo que me parece que en alguna otra ocasión hablamos ya. Entonces hay que tener en cuenta que no son electores que van a tomar una decisión solo en función de lo que escucharon en el debate. El debate para ciertos electores no es otra cosa que una confirmación de ciertos apegos, afectos y desafectos que ya tienen previamente establecidos. Entonces hay que tener en cuenta eso, es decir, habrá un grupo de electores, en el caso de la derecha por ejemplo, ese grupo de electores anticorreísta más fuerte, más duro, que no va a moverse mucho alrededor del debate. No importa, o sea, no les va a importar, no importa, votaron ya por Lazo un poco motivados por lo mismo, no importaba lo que decía Lazo, Lazo representaba el anticorreísmo, punto. Me parece que hay otro sector de electores que son de derecha también, pero que esto les tensiona y me parece que les tensiona por doble vía y es, les tensiona porque ya hemos tenido experiencias de decisiones como esas, fue lo de Lazo y el gobierno ha sido un desastre y podrían no necesariamente pensar en votar por el correísmo, pero quizá optar por el voto nulo. No me parece que sea mayoritario ese sector, pero es un sector importante y está el otro de indecisos que son algo así como los anticorreístas más soft, digamos, los que no ven al correísmo como su primera opción y siempre buscan otra, pero tampoco es que son completamente adversos al correísmo. Y que podrían eventualmente, una franja de indecisos, digamos, que es lo que estamos viendo en las encuestas, que ya no es tan alta, pero que podría optar mayoritariamente en dirigir su voto hacia Luisa González por el buen desempeño que tuvo ayer. Pero me parece que hay que contextualizarlo así, ¿no? Es decir, no de golpe, Novo va a perder muchísima votación, no de golpe Luisa González va a ganar una enorme cantidad de votos. Claro, claro. David, ¿qué temas te salieron más a flote ayer en el debate? Obviamente, lo decíamos, para mí, Novoa, de lo poco que puede sacar es el tema de la tabla de umbrales. Yo creo que por ahí es más, ya vi que el universo, insisto, abrió su home en la página web con ese tema. ¿Se quiere instalar? Ayer decían, no, que Luisa González defiende el narcotráfico a través de la tabla de umbrales. Por aquí alguien me estaba diciendo que yo vivo en una burbuja porque yo estoy a favor de una tabla de umbrales. ¿Tú crees que ese va a ser la bandera de Novoa después del debate? ¿Y qué temas sobresalientes sacas de las intervenciones de Luisa? Creo que lo van a intentar, sin duda. O sea, he visto ya esto en relación a lo que dices de Novoa. Pero es un viejo libreto, ese es el problema. Y es un libreto que yo creo que está desgastado. Es decir, lo que vimos ayer con Novoa, y esto me parece que es importante a tener en cuenta, no es Novoa nomás. O sea, es cierto que Novoa no es un tipo de muchas luces, es evidente, digámoslo así. Es penoso. De hecho, uno siente vergüenza ajena en momentos cuando lo escucha hablar. Realmente de lo peorcito que nos ha traído la derecha en estos años, y eso es mucho decir, porque hemos tenido previamente a Moreno y a Lazo. O sea, decir que nos lo han traído alguien peor que Moreno y Lazo, al menos para hablar, es mucho decir. Ahora, ahí es donde quiero conectar. Un tema recurrente, en mis opiniones, suele ser esto de qué está pasando con la derecha. Es decir, siempre hemos cometido, creo, un error en el análisis de estos personajes de la derecha, porque siempre decimos, ah, Moreno era un inepto, Lazo es un inepto, Novoa es un inepto. Si ya tres de tres son ineptos, el problema ya no son solo las personas que nos están poniendo, el problema es de la tendencia política. La tendencia política tiene una incapacidad absoluta, pasmosa, de construir proyectos, liderazgos, estructuras partidarias. O sea, la derecha... Yo lo veo como un perro rabioso a la derecha, ¿no? Es irracional y está, y durante el corrismo estuvo encadenada un poste. Entonces, cuando se fue a Correa, es como que la soltaron, y lo único que saben es reaccionar violentamente, ¿no? Arrasando con lo que tengan que arrasar a su paso. Así como lo veo yo. Por eso creo que tenemos cada vez figuras menos agradables en ese lado. No hay muchos que sean inteligentes en la derecha. Exactamente. O sea, concuerdo plenamente con lo que has dicho, y es a eso justamente a lo que quería referirme. O sea, son un proyecto agotado porque su proyecto era absolutamente limitado. Su proyecto era el anticorreísmo. Eso, el anticorreísmo furioso, el de... ¿Cómo? Piensen ustedes, todas las figuras de la derecha, la gran mayoría de ellas, que mal que bien han tenido alguna escena pública en los últimos años, han sido engendros creados en función del anticorreísmo. Es decir, hasta eso ha sido culpa de Correa, digamos. No sé, el que aparezcan figuras que se han encaramado en eso. Lo de Novoa ayer, entre otras cosas, también fue verdadero por estas insinuaciones anticorreístas permanentes. Por ahí leía, sorprendido, porque la gente que dice que no es borrega, colegas, quiero decir, colegas académicos, y por ahí a un par defendiendo a Novoa y diciendo que qué bien que Novoa no confrontó. Si se dedicó a hablar, como decía Sumarro hace un momento también, se dedicó a hablar de la tabla de consumo casi en cada una de sus preguntas, atacando al Correísmo. La tabla de consumo, la refinería invisible, o sea, poco y más le faltó mencionar a Segismundo, ya estaba un poco sacado, yo coincido con eso. O sea, él las lanzaba, pero por supuesto, es que una vez más, esta vez no le sirvió la estrategia del primer debate, que fue estar camuflado entre otros candidatos. Entonces ya él era el foco de atención y eso se notaba. Yo lo encontré muy nervioso y hasta cierto punto parecía como ansioso porque se termina el debate. Exactamente. Sí, yo tuve la misma sensación. Dije, Novoa parece estar pero mirando el reloj todo el tiempo, así como cuando se te acaba el partido y ya tienes el resultado que quieres o no quieres que te goleen y quieres salir rápido de ahí. Me parece que sí, pero digo, creo que hay que mirarlo en ese contexto general. Por eso lo que me parece que mostró el debate es que ese discurso es un discurso que ya tiene unos límites que han sido superados hace mucho tiempo. A la derecha se le han acabado las pocas ideas que tenía, es lo que quiero decir. Volver sobre Venezuela, volver sobre la dolarización, volver sobre la refinería y ese tipo de cosas. A ver, ayer fue un día de suerte para mí, para la DRC, porque se le estaba armando una bola de nieve a partir de las declaraciones de Samper. Ya, se le estaba armando una bola de nieve que ahora quedó aplacada por el tema del debate. Pero, oye, yo veía la cara de Correa mientras Samper estaba hablando, porque Correa así, chasú. Ahorita, Ernesto, ahorita. Carajo, faltando 24 horas para el debate. Ernesto, por favor. O sea, es un tema que, a ver, insisto, así como lo de los umbrales de droga, creo que también el tema de desdolarización también va a ser otra carta que lo van a sacar de última hora. Bueno, y algo muy personal, y esto creo que lo voy a aclarar cada vez que lo diga, algo muy personal de Omar Jaén. Para mí, el próximo martes, cuando se termine la investigación, los 60 días de la investigación de Fernando Villavicencio, Diana Salazar va a decir que fue el Correísmo y que lo mandó a matar a Fernando Villavicencio. Yo no tengo la menor duda. Entonces, se vienen todas estas triadas de situaciones que habrá que ver cómo también responde el Correísmo, ¿no? Sí, pero creo, como digo, sobre el otro, creo que es un viejo libreto que difícilmente va a tener mucha influencia más allá de los convencidos, digamos. O sea, los convencidos de que vamos a ser Venezuela, de que van a desdolarizar, que es en general el anticorreísmo más duro, que está bastante extendido, hay que decirlo, en el país está bastante extendido. Particularmente por acá, por la sierra, hay un fanatismo anticorreísta que cada vez es más sorprendente. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, en la sierra hay varias ciudades que están disputando seriamente volverse la capital de la extrema derecha. Entonces, eso acá está muy fuerte, pero es además esa derecha ciega, que no mira nada, que con tal de que sea contra el Correísmo, todo vale. Pero me parece que en esa franja de la gente que no está tan fanatizada, esto al menos, como decía, se tensiona, porque es un discurso viejo que se ha escuchado ya mucho. Creo que ahí la anotación que le hizo Luisa González a Novoa me pareció además muy, muy, muy atinada. Aquella de, es increíble cómo usted en tan poco tiempo se ha vuelto moreno y lazo, que es más o menos lo que le dijo. Creo que ese fue como el resumen de esto, es decir, que fue como decir, a ver, ese ya es un tema agotado. Sin embargo, el tema Villavicencio no es un tema agotado. Ese es un tema que está ahí, ha sido el tema de esta campaña. Y obviamente en términos políticos, ya en términos de todo lo que esté detrás, uno no, ni siquiera debe animarse a meterse a hablar de eso si no tiene elementos. Pero en términos estrictamente políticos, del impacto político que tuvo, ha sido un arma arrojadiza de la derecha en contra del Correísmo. Y a mí también, lamentablemente, porque decir estas cosas es muy penoso por la situación del país. Pero lamentablemente me quedan pocas dudas de que cuando salgan a informar sobre esto, que lo harán en medio, como también parte de la estrategia de campaña, es muy probable que traten de alguna manera de inculpar al Correísmo de este tema. Eso les puede funcionar todavía, sin embargo, me parece que luego el debate queda ahí una especie de franja incógnita, que es la que al final decidirá la elección, porque si suponemos que es cierto aquello que algunas encuestadoras dicen, de que la brecha se está estrechando, entonces esa franja de indecisos a los cuales les llegará lo del debate y el post-debate y estas últimas estrategias de campaña de las últimas semanas serán los que terminarán decidiendo. Pero creo que hay que ver, ojalá las mediciones salgan pronto y podremos ver el impacto que esto ha tenido al final de cuentas en las tendencias de voto. Y lo de Topic también, ¿no? Yo creo que un video que dura cinco segundos, creo, tuvo más impacto que toda la conversación digital, por lo menos ayer en la noche. O sea, esa reacción de Topic que apresuradamente, y eso aquí se los comento entre no, que nadie nos está viendo, le dijeron a Topic, creo que fue muy apresurado salir a los tres días de la primera vuelta a dar tu respaldo a ojos cerrados a Novoa. Ese video de cinco segundos lo deja muy mal a Novoa, ¿no? ¿Verdad? Porque él ya le había comprometido el apoyo y salir a dispararte en un video, es como para decir, ya nada, ¿no? Se fue, se fue el caballo. Topic dejó de ser canon, chico. Sí, ya, Topic ya no existe Topic. Hay que ponerle nomás la tierra encima, esa relación pro, ¿de dónde era? De Wattpad. De Wattpad, ¿no? Tremendo. Pero bueno, entonces, habrá que ver. Ahora, también ayer yo veía muchas quejas, ¿no? Ya en lo político, político. Novoa ha recibido respaldos de ciertas organizaciones políticas, entiendes, el PSC, avanza, suma, y parte de la izquierda democrática, pero él no, ni se ha referido a esos apoyos que ha recibido, ¿no? Y había gente allí, creo que era Jacobo García, creo que decía, ese menosprecio que tú le haces a la política tradicional y formal, ayer te hubiera podido ayudar a aguantar un poco el bache de lo que fue tu participación en el debate, ¿no? Porque por último, si ya tuvieras ese apoyo formal y tú hubieras respondido, hubiera salido quizás un Pascual del Chopo, una Birma Andrade, un Selly, ¿cómo se llama? El líder de Suma. Guillermo. Guillermo Selly. Hacerte el aguante, pues no, ¿verdad? De todo lo que fue ayer. Pero como tú ni les has respondido, ni les has dicho gracias, nada, no han salido nada. Toda la gente dejó a su suerte lo que tú hiciste ayer, ¿no? O sea, ahorita solo está con la línea de los medios que están diciendo, que están bajando la línea de que el debate fue... Fue plano. Fue plano, fue aburrido, ¿no? Eso es lo único que lo sostiene a Novoa en estos momentos. Claro, pero no desde el lado político, sino del lado mediático. Exacto. O sea, va a ser un combate ahí extraño. Yo quiero también saber, David, si tienes alguna perspectiva sobre el hecho de que Luisa no haya mencionado en ningún momento, en la que me parecía ayer, era una carta que podía lanzar ahí subliminalmente, que era Verónica Abad. Sí, a mí me llamó también la atención, pero digo, ¿qué tan mal habrá estado Novoa? Que sencillamente no fue... prácticamente no necesitó siquiera a Abad, que era una carta fuerte, efectivamente. Claro. Claro, cuando iban a hablar de educación, de salud, pensé que Luisa González iba a utilizar esa carta de los afanes privatizadores mileyescos que tiene la señora Abad. Sin embargo, no lo hizo, pero creo que eso contribuyó también al ánimo de... A ver, lo voy a decir así. Luisa González manejó... También he oído a otros colegas diciendo, no hubo confrontación. Me parece que Luisa González manejó la confrontación sobre ciertos temas con Novoa de forma casi quirúrgica. O sea, supo ir directo a cuestiones muy puntuales. Esta entre acusación y denuncia de la participación de este señor Manzano como ministro de Agricultura, ligado a las denuncias de este policía que está escondido, me parece que es una acusación gravísima. Es decir, si eso no es confrontar, yo no tengo idea que estarán pensando a algunos colegas de lo que significa confrontar en un debate. Entonces me parece que fue muy quirúrgica y creo que supo guardar cosas que no fueron necesarias. No sé si lo tenía en mente. Tal vez sencillamente decidieron descartar y guardarlo más adelante. Además, hay que ver, les he escuchado a ustedes, yo coincido plenamente con eso, de que le tienen ahí el archivo, ¿no? Entonces le van sacando semanalmente. Sí, efectivamente. En marco de Verónica. ¿Qué tendrán para el final? O sea, ¿cuál será el plato fuerte de todo esto que le han ido sacando? Entonces creo que todavía tienen mucha cuerda con Abad. Creo que en este descoloque que ha provocado el debate, porque para mí la imagen es esa, ¿no? De que en los sectores indecisos o que pensaban en Novoa, pero sin mucha convicción, esto ha provocado un remesón que los descoloca respecto de su decisión. Entonces, en ese descoloque, la estrategia del correísmo, entendería yo, irá a apuntar a ir ganando ahí lo más que pueda. Claro, dependerá mucho de cómo se plantea en la estrategia. Ahí puede funcionar lo de Verónica Abad. Sin embargo, yo creo que lo podía hacer, habría sido interesante que lo haga en el sentido, además de aclarar, las propias expresiones de Novoa. Porque Novoa, por un lado, se ha dicho centro-izquierda, por otro lado, se dice de derecha. Sobre lo del bono para las mujeres embarazadas, me pareció muy bien cómo lo confrontó Luisa González. Sin embargo, también ahí había la oportunidad de decirle, bueno, ¿y usted cree que las mujeres hacen un negocio de embarazarse con el bono, por ejemplo? Creo que cuidó mucho eso de confrontar con límites, digamos. Precisamente porque además el correísmo tiene un estigma. Yo a eso lo puedo entender. No tengo idea si así lo pensaron, pero intuyendo. Lo puedo entender, porque el correísmo tiene el estigma de violento y confrontador. Claro. De intencional. Entonces me parece lógico que salgan, que Luisa González salga con ese talante. Un talante firme, que golpea cuando tiene que golpear, pero que sabe manejar ese tipo de confrontación. ¿Y juega esto de Danilo Carrera en todo este contexto que tenemos? El hecho de que haya salido con ese video el sábado, un día previo a la elección, como para que se quede camuflado su respuesta ahí, sin responder a ninguna de las acusaciones, solamente fue una respuesta así como plana. Eso también juega, tomando en cuenta que igual mencionaron a Bernardo Manzano, que por ahí tiene cierta vinculación con esta investigación. Pero sí quisiera saber si juega lo que pasó con Danilo Carrera y el video respuesta en todo este contexto. Mira, yo voy a tomar un, para responder, voy a tomar un dato que lamentablemente no recuerdo de qué encuestadora era, pero alguna de las encuestadoras, pido disculpas a los colegas que hicieron esa encuestadora, pero alguna medían esto de, si usted quiere un gobierno que sea como el de Lazo, o sea, que sea la continuidad, o no, igual que de Correa, ¿no? Y lo de Lazo tenía un rechazo tremendo, pero tremendo, o sea, esta idea de que, la idea de pensar la posibilidad de un gobierno que sea continuidad de Lazo tenía un rechazo al 80% y más, más o menos lo que Lazo tiene como respaldo, obviamente. Entonces, creo que eso puede funcionar única y exclusivamente en la medida en que, sobre todo la estrategia del correísmo, pueda hacer esta conexión nuevo a Lazo. Es decir, ahí, ahí me parece que funciona. Esta idea, si se logra posicionar la idea de que Novoa es la continuidad de Lazo, creo que en cierta medida se ha posicionado. Creo que esto, lo que decía, esto de mencionar en el debate, usted se ha convertido en un moreno o en un Lazo muy rápidamente, apunta por ahí. Obviamente no basta con eso, habrá que ir viendo qué pasa luego. Eso tiene mucho que ver con manejar estrategias que puedan romper el blindaje mediático, porque obviamente ese tipo de relaciones no van a aparecer en los grandes medios de la derecha. Entonces, creo que la clave es esa. Si es que logran conectar, en todos los sentidos, este es como el que puede tener más impacto, porque si se logra conectar a los indicios que hay de los posibles vínculos de carrera con la mafia, y eso también con Novoa, con el grupo Novoa y su gente, ahí es como el que mayor impacto puede tener por la situación que vive el país. Sin embargo, también está esa necesidad de conectar, que creo que inclusive la campaña de Novoa lo sabe, tratan de huir de eso, conectar que son el mismo modelo económico, me parece que eso puede favorecerle el corregión. Pero digo, ayer Novoa, que fue muy insistente, recuerden ustedes, además ha habido en estos últimos días una campaña que a mí me llama la atención, porque suena un poco desesperada, esta campaña de no vamos a privatizar la educación, no vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la salud, quieren desmarcarse de no somos los neoliberales, y no peor lo que dice Abad, o sea, no somos eso. Entonces creo que esa va a ser la disputa, si el correísmo logra posicionar bien esta conexión, Novoa-Lazo, creo que puede ahí golpear un poco a Novoa y conseguir algo también luego de este debate. Una pregunta de un televidente que dice si has leído el libro de la revolución malograda, punto uno, y punto dos, y a ver, y aquí vienen ya las horas de las definiciones, después del debate, ¿qué pasará con la Conalle? A mí, yo tenía información interna que decía, vamos a esperar al debate, ¿qué pasará con la Conalle? ¿Le conviene o no en estos momentos a la ARC, electoralmente hablando, electoralmente hablando, que salga un Leonidas Giza con la Conalle a respaldar de frente a Luisa González? ¿Será mejor que a lo mejor? ¿Le quedaría mejor que, ¿sabes qué? Deja abierta la posibilidad y tú trabajas en territorio. Esa es otra posibilidad. ¿Tú qué opinas con respecto a esos dos temas? Y contéstale a Eduardo Escalante que te pregunta si has leído el libro La revolución malograda. No, 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 no lo he leído, no conozco el libro, si me pasan el dato, lo busco y lo leo seguro. Y bueno, sobre lo otro, tendría dos perspectivas. La primera, la dinámica propia de la Conalle frente a las elecciones. Yo creo que es muy poco probable que la Conalle vaya a salir a dar un apoyo explícito al correísmo. La Conalle tiene, como es sabido, tiene una disputa con el correísmo que es bastante profunda, ¿no? No es cosa de, digamos, acuerdos así muy fácilmente. Para decirlo rápido, al menos mi hipótesis al respecto es que el correísmo y el movimiento indígena representan dos estrategias estatales, dos estrategias de relación con el Estado. No solo diferentes, sino contrapuestas. Y me parece que en la confrontación que han tenido los dos sectores es esa la razón de fondo, ya de que hay otras, pero la razón de fondo del por qué no es posible, ¿de acuerdo? Es porque realmente ambos representan esas dos posibilidades. En ese sentido, son dos tradiciones de izquierda contrapuestas, ¿no? Una que piensa en la descorporativización del Estado, otra que piensa que hay que negociar en los intersticios que deja más bien la corporativización del Estado. Si uno mira solo para ponerlo como ejemplo, el modo en que se enfrentaron en torno a la educación intercultural bilingüe, es un ejemplo clarísimo de que ahí están enfrentadas dos estrategias estatales muy diferentes. Entonces, en esas condiciones, llegar a acuerdos es muy difícil, me parece. Y por otro lado, el movimiento indígena también está afrontando las dificultades de su propio conflicto interno, en donde hay facciones de derecha muy fuertes que además han salido a más o menos dejar en evidencia que su apoyo será a Novoa, y yo creo que esos sectores no se van a mover porque son además sectores de derecha fuertes, anticorreístas duros. Entonces, tratar ahí de lograr un acuerdo interno que es el que hay que lograr primero en el movimiento indígena para apoyar a cualquier fuerza política me parece prácticamente imposible. Y claro, en segundo lugar, no puedo ser tajante sobre lo otro, qué tan favorable sería un apoyo abierto del movimiento indígena a la revolución ciudadana. Tengo mis dudas porque me parece que ustedes también lo mencionaron en algún momento que justo después de que Novoa salió a decir a mí no me importa lo que diga la Conaye, Novoa de pronto tenía mejores números, es decir, en lugar de desfavorizar. ¿Cómo es esa declaración? Subió tres puntos en válidos, ¿no? Que significan más o menos uno y uno siete en total. Sí, en la de Cromalic, me parece, no, en la de Cromalic, la de Cromalic, perdón. Me parece que ahí no tenemos encuestadoras todavía. En la de Cromalic, se va a verse, pero sí, sí, de hecho, la semana pasada que vi a Iván Hurtado apoyando a la revolución ciudadana, dije, capaz que Iván Hurtado le suma más que Isa a la revolución ciudadana, pero ya en términos estrictamente estratégicos, ¿no? Es decir, quizá no sea muy buena idea, pero no estoy seguro tampoco, es decir, podría ser que al ser el movimiento indígena, la otra fuerza izquierda importante, podría tener alguna relevancia, pero lo que pasa es que hay mucho mito en torno a eso, ¿no? O sea, es decir, si uno mira cómo ha venido votando la población indígena desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? De ahorita, desde hace mucho tiempo atrás, vienen votados sistemáticamente por la derecha en términos mayoritarios. Hay gente que vota por la izquierda, hay gente que vota al correísmo, pero mayoritariamente votan por la derecha. Ahí hay un comportamiento sistemático. Entonces, más allá de lo que puedan decir sus líderes, es muy probable que tampoco tengan mucha incidencia. Y con todo, sumado a todo lo que he dicho, los conflictos internos, etcétera, etcétera, me parece que es muy poco probable que ese apoyo se dé. Y está este otro factor, no sé qué tanto juegue dentro de la Conaye, pero por ejemplo, ya vi algunos tweets que me parecen hasta infantiles, ¿no? De esta cuestión de Alberto Acosta, para ser específico, diciendo que el nulo es la única opción, sobre todo, para tener la conciencia tranquila. Eso es como no, como llamando a la gente a que vote nulo para tener conciencia tranquila, ya casi como que, no sé si pensará que con conciencia se puede cenar bien, ¿no? Pero no sé si esto juega en la Conaye también, el hecho de la conciencia y toda esta cuestión, el nulo ideológico. ¿También entrará a tomar partido ese argumento? Quizá en ciertos sectores de la dirigencia sí, en las bases no. En las bases tomará una decisión y como digo, habrá que ver luego los datos, yo me temo mucho que ese comportamiento sistemático de un voto mayoritario por la derecha se va a repetir y los sectores que votan también tradicionalmente por el correísmo volverán a repetir el voto por el correísmo, pero que son minoritarios entre la población indígena. Lo otro es una posición, no es dormir con la conciencia tranquila, lo otro es un acto de narcisismo político, o sea, el nulo ideológico, es un acto de narcisismo político, que claro, para quienes como Alberto Acosta tienen resueltos todos los problemas, no hay diferencia entre un gobierno, los empresarios y los neoliberales y un gobierno que por lo menos recupere la atención en salud, pues, o sea, no sé si, digamos, no sé si Alberto Acosta se hace atender en el Seguro Social y no se ha tenido que padecer lo que uno tiene que padecer cuando va a atenderse al Seguro Social en la actualidad. Es, es lamentablemente el síndrome de la floresta, ustedes saben, es este barrio donde viven los hipsters de izquierda acá en Quito, es el síndrome de la floresta, es vivir, miren, es una condición de clase, ese es el problema. Esa izquierda, la izquierda web, como le dicen, esa izquierda es una puesta en escena narcisista de una condición de clase, de clase media que tiene un montón de cosas resueltas y que piensa que el país termina en la Universidad Andina, empieza en la Universidad Andina y termina en la Flaxo. O sea, estoy realmente cansado de esa izquierda. En una situación como esta, yo te digo, ponte, ya, hazte el exquisito, ¿no? Yo soy izquierda, caviar, brandy, coñac, y entonces me parecen terribles estos candidatos. Pero déjenme decirles algo, porque el tuit de Acosta fue, esto es la mediocridad de estos candidatos. porque apoyaba a Jaco Pérez. Jaco Pérez, que no es, no es precisamente un estadista maravilloso. Un tipo que se hace campaña en 2021 y en 2023 haciendo TikToks y haciendo payasadas en el TikTok, sin ningún plan claro, sin propuestas claras, sin un, sin un discurso consistente siquiera. Es decir, el problema es que es esa izquierda que además saque el 3% y que se da baños de pureza. Y que acosa a todo el mundo de mediocres, de malos, de derechosos, de no sé qué, y vive en su mundo. Bueno, es una izquierda del 3%. Esa izquierda es además anticorreísta dura, precisamente por eso. Y precisamente porque es esa izquierda que aunque dice estar conectada con los sectores populares, parece no entender absolutamente nada de las urgencias que los sectores populares y las clases trabajadoras tienen en este momento como que haya un gobierno que medianamente recupere el control sobre la seguridad en el país. Es tremendo. Que no sea un gobierno de los empresarios. Para cerrar, David, ¿cómo presientes que se viene esta segunda vuelta? Bueno, para mí, la campaña... La segunda vuelta de la segunda vuelta. ¿Cómo la sientes? ¿Qué crees que se viene? Más allá de lo que deberían. ¿Qué pasará? O sea, lo voy a poner en una figura quizá un tanto grosera, grotesca, digamos, pero es como que... Tengo la impresión de que a Novoa se le acabó la cuerda y ahora hasta que le vuelvan a dar cuerda va a ser complicado y en cambio el correísmo post-debate tiene un envión, tiene un envión fuerte que le puede servir para este tramo final que insisto, si partimos de esta hipótesis de que lo que han señalado algunas de las encuestadoras, la brecha se ha cerrado y la diferencia es muy corta, ese envión le puede servir al correísmo para revertir el resultado. Recuerden ustedes que siempre las tendencias, a no ser que pase algo excepcional como ocurrió en la primera vuelta, pero las tendencias siempre en el comportamiento electoral siempre funcionan así, o sea, ya en los tramos finales quien muestra crecer es usualmente quien va a obtener más votos y termina ganando, fue lo que pasó en 2021 entre Arauz y Lazo, en las últimas semanas, Arauz se mantuvo primero en las encuestas durante mucho tiempo, en las últimas semanas empezó a cerrarse la brecha porque Arauz se estancó y efectivamente Lazo empezó a subir y con ese envión terminó revirtiendo el resultado. Eso es un comportamiento electoral más o menos típico, digamos, o sea, cuando uno lee las encuestas en condiciones normales, pero sí, claro, hay que tener en cuenta que en el Ecuador estamos viviendo una democracia distópica, absolutamente distópica, en donde acá más bien poderes antidemocráticos que operan en los sótanos del Estado, etcétera, son los que terminan decidiendo las elecciones. Entonces, siempre es imprevisible lo que pueda pasar en las últimas semanas, además, porque hay un factor que me parece preocupante. digamos, todo el mundo está consciente sobre alguna gente muy delirante o que vive en realidad desde demasiado fuera del mundo, creo que hay un consenso de que la ganadora del debate fue Luisa González, inclusive para los que sutilmente aceptan esto cuando dicen ah, fue un debate aburrido, fue plano, que al final es una estrategia, es una estrategia para minimizar el buen desempeño de Luisa González, al final, entre líneas están aceptando que efectivamente, bueno, entre eso y lo delirante de le regalaron no sé qué a Ruth del Salto, o sea, digamos, en todo eso al final el consenso es a Novoa no le fue bien, a Luisa González le fue bien, pero claro, eso marca que el contexto de las últimas semanas sea un poco más complicado porque estos sectores de poder que ven una amenaza siempre en el correísmo pueden recurrir a mecanismos extremos para poder golpear y revertir un eventual resultado desfavorable, entonces, eso cada vez se está volviendo más preocupante porque cada vez vamos llegando a extremos más feos en relación a eso, entonces, eso es preocupante no porque pierda o gana el correísmo, sino porque este tipo de maniobras han venido menoscabando la democracia desde hace mucho tiempo y podrían terminar menoscabando los pocos pedazos de democracia que nos quedan de aquí al 15 de octubre, entonces, creo que ahí hay que estar atentos en que no se exacerben estas jugarretas y estas tretas con las que suelen resolver los problemas los grupos de poder que están gobernando este país. Perfecto, David, hemos tenido a David Chávez, docente, amante de Star Wars y toda la cuestión, ahora ojalá no se le carguen los hipsters allá, están esperando ahí con... le atacan con... ¿con qué hasta con un hipster? ¿alguna cosa? ¿le puede tirar un sorbete biodegradable? biodegradable, claro, sí, o envases así, o un... o su café pasado en... Bueno, David, te agradecemos muchísimo por... huevos veganos, no sé, alguna cosa, huevos veganos, no sé, ellos inventan de todo, loco, ¿no has visto? Sí, o algún tipo de ataque orgánico, claro, sí, sí, igual. O sea, si hacen humitas veganas, cualquier cosa es posible. David, te agradecemos por tu tiempo, ¿ok? A ustedes, muchas gracias, David, les avisaré si te haces veganos. Cuidado con esos ataques veganos, gracias a David Chávez con quien fue analizado.